Hola amigos, hoy volvemos con carpintería de pares. Bueno, aquí tengo unas tablas, ¿verdad? Que desarmamos de un pares de otro día, como es la madera de pares, la madera que se está usando en construcción. Ya, bloque de cemento. Bueno, lo primero que hago es, en un cuadernito, tomar las medidas de lo que quiero hacer, ¿verdad? Según el sitio donde lo voy a poner, de cuánto van a ser mis estantes, cuánto va a ser el largo, o cuánto, la cantidad de estantes y demás. Hago como un esquema, digamos, tomo unas medidas. Y en base a eso voy a cortar la madera, ¿verdad? Yo, este, usé las tablitas más gruesas, que había encontrado en el pares, para hacer los estantes. Voy a hacer como tres estantecitos para poner en la cocina, para poner frasquitos, yo que sé, la harina, el azúcar, esas cosas que uno tiene por ahí. Este, entonces voy a usar estos que tienen más o menos unos, unos, 8, 9 centímetros, 9 centímetros y medio. Y los largos, ¿verdad? Para hacer tres estantes, y luego corté unos pales por la mitad, para poner como una cuestión en el frente, para que no se vengan las cosas hacia, hacia afuera, para que no haya peligro de caída. Ya lo vamos a entender cuando esté armado, ¿no? Ese fue mi diseño, corté todas las piezas necesarias. Ahora voy a pasar a lijarlas. Estos cortes, ¿cómo los hice? Estos cortes los hice con una ingletadora, para que me quedaran lo más a escuadra posible, lo más en ángulo de 90 grados. No tengo una ingletadora, no hay problema. Si compro una caja de ingletes, es muy barata, se pone la madera, se demarca, y con un serrucho de costilla, se corta exactamente igual. Es un poco más de esfuerzo. No sé, lo he hecho. Para cortarlas al medio, estas tablas, bueno, elegí tablas que no estuvieran en muy buenas condiciones para usar para otras cosas, ven que tienen aquí desperfectos, o que están arqueadas, y simplemente, bueno, le puse un tope sobre la mesa, marqué más o menos una línea en el medio, y con una sierra circular, nada, pase y hice el corte, ¿no? Nada muy sofisticado, bien próstico. Para lijar lo que voy a usar, hay mil formas de lijarlo, podemos lijar a mano, no hay ningún problema. Yo quiero lijarlo rápido, y que quede muy lijado. Entonces, lo que voy a usar, es la moladora, con una base especial para lija, y una lija de 80 o 60, cuestión de que con esa lijada ya quede. Bueno, aquí tengo, es la moladora, con una base de goma, y una lija, en este caso de 60. Son lijas especiales, que se venden para usar la moladora. La moladora tiene bastantes revoluciones, es una herramienta súper práctica, si la tienen, comprenla, porque hace un millón de cosas. Lo único que sí, no les recomiendo, es su uso con una sierra dentada, para cortar madera. Es sumamente peligroso, mucha gente ha perdido dedos, por culpa de eso, no es una herramienta diseñada, para cortar madera. Sí la podemos usar, con un disco diamantado, para cortar cerámica, para cortar bloques de cemento, para un montón de cosas, pero no para madera. Podemos usarla para lijar, podemos usarla para cortar metales, para pulir, para un montón de cosas, para hacer brillar, pero ya les digo, no, para cortar madera. Por más que vendan discos, de la medida esos discos, en realidad, solo para una sierra, sin que no hay niña. Entonces, para usar la moladora como lijadora, que es muy práctico, hace mucho serrín, muy finito, porque es pulir realmente, es una cosa, esta es la vez anterior que la usé. Entonces, las precauciones son, ponerse una mascarilla, gafas, de estas protectoras, gorro también, si no quieren que se hace mucho la cabeza, y hacerlo de lo posible al aire libre, como vamos a hacer ahora. me gusta, rápidamente, viendo cómo cambió, lijado, prácticamente automático. Yo trabajo con mucha libertad, con la moladora, estoy muy acostumbrado. Si ustedes son primerizos, con este tipo de herramientas, les aconsejo fijar la pieza, con algunas maderas, tornillos, a la mesa, o si tienen un tornillo de carpintero, lo que sea, y trabajar con ambas manos, ¿verdad? Eso de trabajar con una mano suelta, y moviendo la pieza, es para cuando ya estamos, hay que tener mucho cuidado. Si a mí, si me llegara a escapar, este mismo disco, me corta, y corta mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Hice un primer corte, ahora lo que hago, es ir desplazándola un poquito. Le hago un tercer corte, le hago un tercero, ¿vale? Hasta tener la medida, digamos, del sacado que quiero hacer. Ahí voy a hacer un cuarto, porque... Ahí voy, ahí voy. Para asegurarme de que queda suficiente. Una vez que tengo marcado, bueno, tengo que marcar los otros dos. Hay varias técnicas. Si esto fuera más grande, por ejemplo, en un área grande, yo agarraría un martillo, y con el martillo, abrí así de costado, y saco todo. Como son chicas las maderas, simplemente, pongo la... No sé si se verá bien ahí. Pongo el formón, y hago cuña, ¿vale? Así. Y esto es lo que hace, lo voy a hacer más rápido, para que... ¿Ven? Saca... todo lo otro... esta madera. Luego con el mismo formón también, como tiene la punta, me siento para limpiar, si quiere alguno... más de esto. perfectamente calado. Entonces ahora... Bueno, lo pongo en mi estante, y de ahí lo se lo vamos a dar. ¿Vale? Va a soportar el peso, hacia arriba, hacia abajo. Lo mismo voy a hacer con los otros tres, antes de armarlo, luego aquí voy a poner cola, y del lado de afuera, voy a poner tornillo. Ya lo vamos a dar. Lo vamos a pasar al armado ya, ya tengo... ¿Ven ahí en cámara? Entonces ya estamos listos para colar, para... ¡Ven ahí en cámara! Voy a poner estos listoncitos que había cortado bien, un poco uniformes, digamos, en la parte del frente, así como para darle sujeción, y digamos que las cuestiones que uno apoye aquí, no se vengan hacia adelante, digamos, no sea peligroso, para sacar y poner otras cosas. Y para esto, en vez de tornillarlo, le voy a poner un poquito de cola, y en vez de tornillarlo, le voy a poner unos clavitos chiquititos, sin cabeza, para que no se vea, para que quede más bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!